Desde que Kim me contó, soñé con venir a este salón. Es realmente lindo. ¿Y qué te contó? No puedo recordarlo. Lo importante es que finalmente estamos frente a frente. Digo, a solas. Solos. Vine aquí por ti. Diría que es gracias a ti. Me alegra haber influido en tu decisión. Todo cambió para mí después de tu último mensaje. ¿Cuál mensaje? Estoy muy feliz, Kanat. Ha sido el momento más memorable de mi vida. ¿Mi mensaje? Sí, así es. Hermano, ¿puedo hablarte? Estamos en medio de una conversación que es privada. Tenemos que hablar ahora. Espérame. Volveré enseguida. ¿Qué sucede, Aziz? ¿Estás dispuesto a Mars para proteger a tu hermano? Tiene algo que ver con Leila. Ella me habló de un mensaje. Aziz, háblame. ¿Ahora qué hiciste? No, no. No me digas que hablabas con ella pasándote por mí. Bien hecho. ¿También envenenaste a esta chica? Ahora tendré que explicarle esto. De aquí en adelante no seré una herramienta tuya. No creo que quieras contarle. ¿A qué te refieres? Si le cuentas la verdad a Leila, le contaré a papá lo del accidente. Todo. Estás listo para todo. ¿No es cierto, Aziz? No haré si es necesario. La decisión es toda tuya. Este lugar es diferente a lo que pensé. Da igual. De no ser por ti, no hubiera encontrado la fuerza para venir aquí. Te amo, Kanat. Te amo mucho. Seré paciente con lo de Melisa. Harás lo correcto cuando sea el momento. Y también con Ekim. Lo sé. Aún no puedo creerlo. Estaba muy contenta. ¿Ustedes también lo vieron? También estaría contento si me hubieran recibido como al primer hombre que llegó a la luna. Ekim, ¿todo bien? ¿Por qué esa carita triste? ¿No te alegra? ¿Con qué facilidad olvidas lo que nos sucedió? Primero fingieron que les importó y luego nos avergonzaron. No. Por cierto, Leila estaba realmente feliz. Aunque algunos piensan que somos malos. No le contarás nada a mi hermano, ¿sí? ¿Qué? ¿No debería contarle? Ya que hace todas esas cosas malas que me contaste, ¿quieres que espere a que le haga esas cosas a Leila? Si hablas con Leila, solo detonaría más. Tú no conoces a Kanat. Se irritaría más para superar todos los obstáculos. Empeoraría para conseguir su objetivo. No me importa. ¿Debería permitirle que se burle de ella en mi cara? Ekim, confía en mí, por favor. Aunque quieras ayudarla, la estás perjudicando. Muy bien, hablaré con tu familia. Tal vez tu papá pueda hacer algo. No lo hagas. No te atrevas. Solo te he mostrado lo que mi hermano es capaz de hacer. Solo te lo he contado a ti, Ekim. El otro día en la piscina... ¿A qué te refieres? Esas cicatrices... Tengo miedo. Eres la peor persona de esta escuela. ¿Leila? Menos mal que pude encontrarte. Quería darte la bienvenida a la escuela. Me llamo Bajar, la psicóloga de la escuela. Mucho gusto, profesora. Deseaba poder saludarte y quería que supieras que siempre puedes consultarme todo lo que desees. Mi puerta siempre estará abierta para ti, ¿te acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Que tengas un buen día. Te veo más tarde. Hasta luego. Chicas, ayuden a Leila. Vaya. ¿Por qué la miran así? Vayan a ayudar a su amiga. Muchas gracias. ¡Gracias! ¿A dónde vas? La clase va a comenzar. No quiero estar aquí. Creo que estás donde debes estar. ¿Tus estudiantes no te están esperando en algún lugar? También eres mi estudiante, Kanat. Profesor, necesito salir a respirar. No, lo que necesitas es hablar de todo esto. Iré contigo. Aquí vamos. ¿Qué esperas? Súbete. No. 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 Lamento mucho eso. Ellos ven a los nuevos como si fueran del espacio. ¿Así que no están viendo la silla de alas? ¡Claro que no! Leila, necesito hablar contigo Melissa, permíteme que hable con ella Sea lo que sea, ¿puedes decirlo aquí? No le oculto nada a Melissa Explícame por qué estás haciendo esto Yo no estoy haciendo nada Yo vine a la escuela, al lugar que merezco Y estoy aquí ¡Qué triste! Que tengan buen provecho Ozan, ¿podemos hablar en mi oficina? Yo también fui el otro día al Festival de la Primavera Y resultó bastante divertido, deberías ir Vamos Debajo de los árboles en el espeso bosque Hay un acantilado Tengo miedo Algo dentro de mí me atrae hacia ese lugar como un imán Lo intento Me quedo entre ellos Ya no puedo volver al bosque Ya no hay lugar seguro Ahora Ahora veo una cascada Me relajo Me sana El alma Profesora, debería intentarlo Se siente muy bien ¿De verdad? Ajá Muy bien Bien, te escucho ¿Qué quieres saber? Solo dime qué es lo que ves Esto es raro También estoy en el bosque También veo un árbol muy grande Es precioso Sí, el árbol es mío, creo Sus ramas están llenas de brotes Aunque eso no les permite crecer a los árboles alrededor Tal a los árboles alrededor Que crezca tu árbol Que crezca solamente él No, los otros saldrán heridos Los demás no importan Lo importante es que tu árbol sobreviva Eso es lo que siempre haces ¿No es así? ¿Lastimas a los demás para poder sobrevivir? Esto era más que obvio Adiós, terminamos por hoy Ozan No he dicho que podía salir Vuelve a tu asiento Yo te escuché Ahora es tu turno de escucharme No subestime mi inteligencia, profesora Sé perfectamente lo que va a decir Hablará sobre la denuncia Hablará sobre el señor Silla Va a decir que nosotros acosábamos a Emine ¿Y qué dirás en respuesta a eso? Que todo fue una broma Nos reímos y nos divertimos Y que nosotros Nunca lastimamos a nadie de verdad ¿Eso es todo? No, no es todo ¿Has pensado en escribir para la televisión? Porque creo que estás perdiendo el tiempo aquí ¿Quién de ustedes lo hizo? Deja lo que haces y ven conmigo ¿Qué vamos a hacer? El pajarito Encontraremos a Emine Emine Ven con nosotros Acompáñanos ¿A dónde? Vamos, Emine Ya verás ¿A dónde me están llevando? Ya verás ¡Tatán! Emine ¿Estás lista? Próximamente en las salas de cine Emine en el País de las Maravillas Llévensela ¡Suéltanme! ¡Déjenme ir! ¡Yo que les hice! ¿Qué me van a hacer, Osan? Osan, diles que me suelten Por favor ¡Suéltanme! ¡No lo haré! ¡No! ¡No! ¡Adentro! ¡Déjenme ir! ¡Vamos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Osan, no puedo respirar Osan, por favor No puedo respirar No me pueden dejar aquí No puedo respirar ¡Déjenme salir! ¡Aaah! Emine Será mejor que te calmes Piensa en esto como un favor No como un castigo ¿Tú qué hiciste? ¿Qué provocaste? Quédate ahí por un rato Piensa Tal vez te hagas más inteligente Inténtalo Ándale Tú puedes Osan, por favor ¡Ayúdame! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Hay alguien ahí? ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! 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 Muy bien ¿Entrarás a clase? Demasiadas lecciones para un día Entiendo Te veo luego Leila ¿Qué tal tu primer día de escuela? ¿Puedes contarle a mis seguidores que tienen mucha curiosidad? Todo salió muy bien Gracias a Melissa por eso ¿Melissa? ¿Recuerdan el terrible accidente? Ay, sí, ella es la chica Ella ahora es nuestra compañera de clases Por supuesto que la trataremos bien y la recibiremos como una de nosotros La clase va a comenzar Bye, bye Chicas Miren cuántos likes Es una broma Mira Ahora eres una de nosotras ¿Qué tal el festival de primavera? Perfecto Qué bueno Te estaba diciendo Desearía que estuviéramos en la misma clase Te extraño mucho Ah, sucede algo así, te veo callado No es tu problema ¿Acaso encontraste una chica en línea? Por fin Veamos en qué anda Dame mi teléfono Si se enoja debe haber algo No lo repetiré Regrésamelo Lánzalo para acá Cálmate, Aziz Vaya, Aziz ¿Por qué estás tan enojado? Si tanto lo quieres, ven por él Aziz Aziz, déjalo, ¿qué haces? Déjalo, déjalo. ¿Qué haces? ¡Asis, vas a matarlo! ¡Suéltalo! No vas a lastimarme. ¡Escuchaste! ¡Asis, ya basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Asis! ¿Qué estás haciendo? ¡Duy beni! ¡Duy beni!